De lunes a viernes paso trabajando y el fin de semana seguro nos destrampamos Pues derecha tengo, esta me la arranco, para mantenerme en misa nadie pidojado Lo que me explique yo se lo hago, gano mi dinero y veré como me lo gano Yo vivo a mi modo, sigo disfrutando, porque el mañana nunca está garantizado Que me guste el pisto, que soy cocaíno, ya nadie le hago daño Las zorratas hablan, nunca me ha importado, que sigan hablando yo soy muy bien lo que hago La neta soy vago en el desmadreando, pero responsable en cuestiones de trabajo La vida es prestada y lo tengo muy claro, igual día pues el destino ya es marcado Y así soy feliz, y así moriré, que me repitiendo en la vida de usted Y así moriré, que me repitiendo en la vida de usted Yo respeto a todos, cada quien su rollo, tienen problemas de cada uno ser tampoco Sorrido con muchos, pero amigo de pocos, una vida sobre cantidad así es como el error Ya los criticones guarden su saliva, ya que los lejos aguerdan por cuidar la mía Reiteroso de bajo y así es mi vida, como me digan algo que yo ya sabía Yo soy como el arebo en el desmadreando torcido, pero puede que mi tronco se merece en ti Seguiré chauqueando, billete gastando, porque bajo tierra no te lleva ni un centavo Y así soy feliz, y así moriré, yo iré contento pues la vida disfruté No diré, no sé, pero sé muy bien, seguiré viviendo mi vida antes del colegio Ahí quedó, ahí quedó Ahí quedó, seguimos Y arriba Durango chingao Quiero a dos mujeres bonitas